Afuera espera de pie El que no puede dormir Hasta que un alce llegó Le dijo a donde ir un pavor Me sube hacia las montañas Y un faizán se sube junto a mí Paramos un viernes de abril El ojo de un huracán Para mí un salto mortal Si me miras así Sueño con Lluvia sobre una cama ¿Ahora qué Me esperas para salir? Me verás ahí En Santa Monica Recuerdo en una nota Me escribiste donde está Te veré bailar Saquen las guitarras En Santa Monica Laila sonríe y va a cantar Tomaremos café Y pan por la mañana A Santa Monica Uno a uno prometen regresar Nos veremos ahí En Santa Monica En Santa Monica A madera y a madera y a madera y metal En mi lecho De flores esparcidas Un faizán Un faizán Un faizán Se queda junto a mí Me verás ahí Me verás ahí En Santa Monica Recuerdo en una nota Me escribiste donde está Te veré bailar Te veré bailar Saquen las guitarras En Santa Monica Laila sonríe y va a cantar Tomaremos café Y pan por la mañana A Santa Monica A Santa Monica Uno a uno prometen regresar Nos veremos ahí En Santa Monica